bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de su canal a través de su plataforma de youtube hoy les doy la más cordial de las bienvenidas para mis amigas para mis amigos del signo de libra librana librano vamos a ver qué dicen las cartas del tarón libra si hoy te levantaste con alguna duda con alguna incertidumbre con alguna intranquilidad te recomiendo que te consultes conmigo te recomiendo que me escribas lo que tengas la oportunidad a mi número de whatsapp a mi número de contacto más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas pero si me quieres seguir por otra vez mis plataformas yo mira complacido mi plataforma de instagram por ejemplo es h ramírez nelson argoa h ramírez nelson mi plataforma de instagram amigas y amigos del signo de libra que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios esté contigo hoy mañana y siempre que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad y el éxito que dios derrame sobre ti la abundancia el amor la paz y la tranquilidad que dios derrame sobre tú sobre ti sobre tu familia la salud el bienestar y el amor dentro de tus seres queridos te bendigo y me bendigo amiga y amigo del signo del libro vamos a ver el librana librano que dicen las cartas del tarot la primera carta el 3 de copa prepárate porque vas a salir a compartir con un grupo de amigas y de amigos preparate porque no te van a invitar para un torneo para un juego yo no sé si es que a ti te gusta salir a trotar salir a caminar a ir para el gimnasio hacer ejercicios practicar bolivor basque algún deporte y hay un grupo de amigas y de amigos que te van a invitar a hacer ejercicio hacer terapia hacer rey king hacer algo que tiene que ver con esto el 3 de copa también dice vas a ir a una especie de restaurante bar del club donde te vas a tomar algunos tragos y un buen compartir con unos compañeros de trabajo el 3 de copa habla de celebración el 3 de copa habla que alguien de tu familia va a recibir una placa d una placa de esas que otorgan por sal por servicios de trabajo prestado con calidad de trabajo todo ese tipo de cosas o sea que prepárate que viene algo bien bonito la carta de los enamorados y papá sabes que es interesante tener el 3 de copa con la carta de los enamorados porque yo podría decir y escúchame bien lo que voy a decir el 3 de copa con la carta de los enamorados usted amiga y amigo del signo de libra a usted le gusta le apasiona alguien usted tiene un amor secreto tiene un amor usted desea usted le gusta usted le apasiona usted ve la mirada de sus ojos de su boca de sus labios de su cuerpo y a usted le gusta a esa persona que la piensa la carta del 3 de copa habla de que hay una persona amiga amigo alguien cercano a usted que quiere tener una relación con usted la carta del 3 de copa con la carta de los enamorados viene una celebración que vas a tener con un grupo de amigas con un grupo de amigos porque vas a hablar vas a definir tu situación actual te vas a mudar con tu pareja vas a comenzar un nuevo romance con una persona así que prepárate porque en la parte del amor para los que están en matrimonio habla de viaje habla de compartir con amigos me parece que no sé que eres como viajar a extranjeros como conocer un sitio nuevo con tu pareja como salir a disfrutar estás en esa etapa de tu vida libre donde tú le estás diciendo a tu pareja despierta vamos a tener nuevas oportunidades estamos perdiendo el tiempo estamos perdiendo la vida no estamos saliendo no estamos bailando no estamos yendo al mar y tú quieres como experimentar cosas nuevas y eso va a rescatar la pareja y el amor dentro de la relación segundo el 3 de copa con la carta de los enamorados la carta del caballo de copas habla para las que están solteras y para los que están solteros habla de la presencia de un romance que va a llegar a tu vida en cualquier momento cupido te va a atravesar con esa flecha y vas a sentir una pasión un deseo una lujuria por alguien y vas a comenzar una etapa muy bonita dentro de ese regocijo del amor así que plantea y también habla para esas personas que desean mucho su libertad la carta del caballo de copa los enamorados y el 3 de copa habla del amor propio libra aquí habla también que tienes que empezar a trabajar un poco el tema del amor habla de que vienen noticias importantes en el campo laboral te van a llamar de una empresa de una compañía para comenzar un nuevo proyecto para comenzar un nuevo trabajo habla amiga y amigo que vienen cambios positivos para tu vida la carta del caballo de copas con la carta de los enamorados y el 3 de copa dice que tú amas lo que haces amas tu trabajo amas lo que realizas y en cualquier momento te va a llegar algo gratificante algo bueno aquí habla de que usted trabaja en algo que tiene que ver con ventas de casa con real estate con venta de propiedades casas terrenos locales carlos vehículos a que hablan las ventas se aclaran los proyectos mira el 3 de oro la carta del mundo la carta de la sota de oro sabes que tienes una hija o un hijo que en cualquier momento va a saberlo vas a verla montar su propio negocio montar un espacio de belleza montar un taller mecánico montar su propio negocio montar su propio proyecto avanzar económicamente dice el 3 de oro con la carta del mundo y la carta de la sota de oro que usted estudió enfermería estudio medicina estudio administración hubo algo una carrera que usted dejó a media y dice ahora las cartas que usted va a culminar una carrera de unos estudios que usted dejó a la mitad porque eso te va a ayudar a conseguir más ganancias económicas eso te va a ayudar a crecer más económicamente usted tuvo que dejar de estudiar de cerrar un círculo con una carrera y ahora lo va a terminar lo va a culminar dice la carta del 3 de oro con la carta del mundo con la carta de la sota de oro prepárese porque usted va a recibir unos papeles y unos documentos usted va a postillar los papeles de los documentos y usted se va a certificar en un país o en otra ciudad en otro sitio va a certificar esos documentos de su papel y va a empezar a trabajar dentro del área de trabajo que usted conoce la carta del 3 de oro la carta del mundo y la carta de la sota de oro ustedes entienden el poder que tienen estas tres cartas la carta del mundo yo te voy a tocar algunos temas por separado primero dice que usted está trabajando en una casa de familia amiga y amigo del signo de libra y que en cualquier momento hay que tener cuidado porque esa persona que usted está cuidando puede ser que pase del plano terrenal al plano espiritual y vas a tener que entonces buscar un nuevo trabajo nuevo comienzo pero dice que porque no aprovechas tu tiempo y te pones a estudiar por las redes sociales por facebook por esas plataformas sacar un curso terminar una carrera terminar un proyecto comenzar una nueva actividad económica la carta de la sota de oro dice que tienes una sobrina un sobrino sobre todo una sobrina que se va a hacer unos arreglos estéticos se va a arreglar la nariz se va a operar una costilla se va a sacar grasa del abdomen se va a colocar los glúteos o los celos así que muy pendiente con esto que la carta del mago con la carta de la sota de espada y la roja de la fortuna tienes alguien que no desea que usted cobre una herencia o un dinero y está haciendo algo a nivel espiritual para que usted no se preocupe sabes que aquí dice que tú tienes una hermana o un hermano que tiene una herencia familiar una casa un terreno algo que le corresponde a la familia y me parece que hay alguien que está haciendo daño a nivel espiritual para que usted no pueda acceder a esa herencia a ese dinero a esa riqueza también las otras de espada con la roja de la fortuna dice que usted tiene un problema con una hermana o con un hermano o con una hija un problema con una hija o con un hijo porque tiene un carácter demasiado fuerte y a veces cuando usted intenta decirle algo darle un consejo se enfrenta y le sale con cosas que otra vez se siente como que se le va a pegar la falta de respeto cuidado con este tipo de situaciones la carta de la sota de espada tienes un problema con un hijo con una hija que está teniendo problemas con el alcohol o tiene problemas con el divertidaje mucho cuidado con esto la carta del 5 de oro la carta del 8 de oro y la carta de la fuerza que vas a ganar un premio de lotería que te va a traer mucha calma y mucha tranquilidad para tu vida el 8 de basto vas a mandar hacer unos arreglos dentro de tu casa y aquí habla la organización la organización de los espacios tienes que pedir más colaboración en tu familia y en tu hogar tienes que tratar de mantener tu casa organizada la carta de las fuerzas hace la constancia la batalla la lucha el sacrificio estás buscando en este momento amiga y amigo del signo de libra conseguir alcanzar una meta vas a presentar un examen una prueba y lo vas a pasar estás un poco preocupada no sé si que tienes que presentar una prueba de manejo o vas a presentar una prueba de ciudadanía o vas a presentar una tesis de grado para graduarte para terminar los estudios lo cierto es que andas un poco nerviosa vas a entregar un proyecto y entonces andas como nerviosa como nervioso porque no sabes cómo va a salir pero dice la carta de la fuerza que todo te va a salir sumamente bien la carta del 6 de oro la carta de las de basto la carta de la reina de oro dice que es momento de que pidas un aumento salarial la carta del 6 de oro con la carta de las de basto y la carta de la reina de oro dice que le vas a enviar un dinero a tu madre o a tu padre para resolverle una situación que tienes con el tema de la salud el 7 de oro como te ha salido oro dinero bienestar y económico para tu vida libra 7 de oro 10 de basto la carta del caballo de espada ten mucho cuidado porque vas a ganar un dinero para mandar arreglar unas máquinas me parece que vas a mandar arreglar algo que está causando los problemas a tu vehículo no sé si es que es la batería que le vas a comprar no sé si es que tienes problemas con el tren delantero no sé si tienes problemas con recalentamiento pero le vas a mandar a hacer unos arreglos a un vehículo que está presentando falla también dice el 7 de oro el 10 de basto y la carta del caballo de espada que usted va a mandar arreglar o un televisor o una computadora o algunos algún electrodoméstico dentro de su casa o la nevera o la cocina o la secadora la lavadora o una computadora un televisor que está fallando y usted va a mandar a hacer unos arreglos dice el 7 de oro que no te preocupes que en cualquier momento vas a empezar a cancelar algunas deudas que tienes pendientes con algunas facturas el 7 de oro vas a ir a un centro comercial te vas a comprar un vestido te vas a comprar un traje te vas a comprar ropa para asistir a una reunión a una fiesta o compartir de alguien que para ti es sumamente importante amiga y amigo del signo de libra tu número de la suerte para el día de hoy es el 12 68 el número 12 el número 68 vámonos ahora con escorpión que sea públicos por la larva la columna y tú vas a comprar completion 보고 pasar